Bueno, por si no me esta escuchando Esto es... Unboxing Y bueno, hasta que por fin llego esto Así que ahora me acompañan a armarlo Bueno, a intentar armarlo No quiero dañar mucho la caja Si acaso, porque... Garantía Lo logramos Wait Así esta mejor, creo La super arma Bueno, espero que funcione Porque no tiene mucho filo Pero... Esto hay que hacerlo diferente Ya Ok, ok, ok Mirad Vienen en plan dos cojines acá Y... Y bueno... Ahora si Ahora acá esta Todo lo que necesitamos Dice que trae las herramientas Y también las instrucciones Así que esperamos utilizarlas Estas son las rueditas Bueno... Uno, dos, tres O sea, cinco rueditas Siguiente Ok, esto es como un... El cojín El cojín Nice Dos... Tres tubos Cuatro tubos Esta parte probablemente sea la más complicada de armar Esta... Esta... Bueno... Una pieza más Esto pesa... Esto pesa resto Esta partecita pesa resto Supongo que es aquí donde... Ay, Dios mío ¿Qué dice? Vale... Esta partecita supongo que es como... La que hace que baje o suba la silla Ok, esto es... Mejora en el piso por si se cae Y... Muchos tornillos Que en la caja no viene nada más Es decir que... No veo las instrucciones Son una banda de tornillos, bro Son una banda No la necesitamos La pregunta es... ¿Por dónde empezamos? ¿Por las patas? Supongo que sí, ¿no? Esta es la parte que no... No sé cómo hacerlo Porque... ¡Ah, mira! ¡Ah, ok! Este, si no estoy mal, debería ser el recubrimiento de este tubo O algo así Según lo que he visto de las sillas Me pareció que las instrucciones estaban en... En este de acá O sea, creo que estas son las instrucciones Así que ahora sí, a leerlas un poquito Porque si no... Estamos perdidos Ok... Pues... Nah... No sé... No está mal, ¿no? Aunque... Es muy plana O sea... Mirad... Es como súper plana Pero bueno... No sé... Supongo que está bien Ok, básicamente... Dice que... Si rompimos alguna de estas reglas No sé si se importa Que si rompemos alguna de estas reglas Que vamos a terminar gravemente lesionados Básicamente se lavaron las manos Acá... Acá... Está... Lo que parece ser... El... Instrucciones Bueno... Al menos no tiene... Letras sino dibujitos Entonces bueno... Está bien... Ok... A ver... Allá donde lo compramos... Decía... Que las herramientas vienen incluidas Pero... No hay ninguna herramienta Así que... No sé... Porque acá dice... Que necesitamos esta herramienta Ok... Si... Exactamente... Hay que hacer esto... El número uno... Es ponerle las patas... Dar las rueditas... A la base de abajo... Manos a la obra... Mio, mio, cheño... ¡Ojito! ¿Qué rayos? Mirad eso... ¿Cómo se coloca eso? Uy... Pensé que eran tornillos... O sea... Pensé que venía atornillado... Vamos a ver... Ok... Entra presión... Y ya está... Nice... A ver... Está... Está sencillo... Está sencillo... Ok... Este no está... Este no está entrando... ¿Qué pasa? Ok... Este sí entró... Vale... Entró... 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 Uff... Por fin... Ya tenemos... La primera parte... O sea... Ya literalmente... Aquí puedo rodar, ¿no? O sea... Oh, bludo... Está... Uff... O sea... Gira... Libremente... O sea... Gira bien... Bueno... Esta cosa va acá... De ley... Yo no sé con qué se... Sostendrá... Esta cosa... Pero... Creo que es por presión... Pero me da miedo... No sé si será que... Oh... Mira... Mira... Creo que es así... Y luego si va esta tapita... Creo... El diablo... Todo ese montón de tornillos... ¿Dónde van? Acá está... Oh... Es verdad... Mira... Mira... Esta es la llavecita que necesitaba... Y sí... Sí la trae... Sí la trae... Así que... Bien... No tengo que ponerme a buscar nada... Uy... Ya me estaba asustando... Esta cosa va acá abajo... Creo que no... Vale... Así lo tiene... Pero entonces... No sé qué hacer con esta cosa... Esta palanquita... Empuja esto... Y uno... Ah... Mira... Está subiendo... Bueno... Misión cumplida... Esta parte... Y ahora... Esto... Ya lo puedo colocar... Sobre... Esta cosa... Según esto... Ay... Ay... Qué delicioso... Bien... Bueno... No debería estar haciendo esto... Porque todavía no se ve todo el mago... Pero... Bueno... Vamos a seguir... Así que nada... Vamos a ver... Pues más o menos... Ya casi lo logramos... Ya tenemos... Ya tenemos la silla... Lo que pasa... Es que no tiene espaldar... Y uno... A estos tornillos... Hay que colocarles... Un taponcito... Que hay por acá... Ay... El super mega hiper espaldar... El super mega hiper espaldar... Verganza de... Taren... Ok... Un poquito apretado... Un poquito apretado... Ahora por acá... Vienen unos dos tornillos... A cada lado... Y ya está... No se ni canse... Almito que ya me cansé... ¿Vieron eso? Bueno... Ahora sube... No sé cómo mojarlo... Ah, con el peso, claro, pero tiene grasa. Oficialmente lo logramos. Qué diferencia, frica. De verdad que, o sea, sí es súper cómoda también. O sea, es real que me hizo sudar esta vaina. Pero bueno, igual en mi defensa, en mi defensa, cobraban, bueno, en Colombia, cobraban 40.000 pesos por armarlo. Así que me acabo de ahorrar 40.000 pesos. Y bueno, evidentemente no es la mejor silla de toda Italia, pero eso no le quita los precios. Así que por fin hay silla y dejamos de utilizar la silla humilde. Es cierto, Julio, estoy dejando la humildad con esto, eh. O sea, mirad, esta es la que utilizaba. Y pues, no sé, ahora me estoy quitando la humildad. Ya no soy tan humilde. Antes molabas, Tutos. Antes molabas. Ah, bueno, hay otra cosa que quiero mostrar. Y diréis que es una foto. Ah, mirad, mirad, mirad. Ah, bueno, este es el padmouse. No es una hoja, sino el padmouse. Pero con la carita. Ahora, si os preguntéis, ¿por qué este tipo de video? Simplemente, pues, quería hacerlo. Además, bueno, todavía no he hecho una encuesta, pero la voy a hacer confiando en que si la quieren ver. El unboxing, voy a hacer una encuesta. Community, la parte de comunidad del canal. En el que, pues, a veces publico cositas o hago encuestas. Y voy a hacer esta. Y seguro que dicen que sí. Si me hacen quedar mal, pues, este video no saldrá. Pero si sí, y si lo están viendo, entonces es porque yo le atiné. Ah, bueno, y también recortarme comprar un micrófono porque probablemente esté escuchando súper mal. Porque sigue. Bueno, en este momento probablemente sí me escuchan, pero no me ven. Porque estoy grabando el audio con este micrófono. Pero qué pasa, este micrófono tiene mucha supresión de ruido. Por lo cual, tengo que estar o muy cerca o hablando muy fuerte para que se escuche. En este momento probablemente me escuchéis de mil maravillas. Pero si me alejo, pues me dejarán de escuchar por este. Y empezarán a escucharme por el de la cámara. O sea, el micrófono de la cámara es una basura. Pero técnicamente es mejor. O sea, capta más, pero capta más ruido también. Entonces, es lo que hay porque de momento no tengo los micrófonos de solapa que debería tener. Pero bueno, poco a poco porque igual la planta no va por tanto. Y ya está, la economía está grave. Y bueno, ya paro de hablar porque es que, bueno, de hecho es que me encanta hablar en la cámara. No sé por qué no lo hago. Bueno, ya les dije que yo hacía vlogs, ¿verdad? Bueno, anyways. El caso es que tenemos sillita. Demoré una hora para armarla, coño. Bueno, igual me ahorré 40 mil pesos. 40 mil pesos en una hora. La verdad es que, stonks. Y si, todo está hecho un mierdero, pero... Por ahora. Voy a ponerme a ordenarlo. Aunque ya mañana porque de verdad ya son como las 12. Pero bueno, espero que te haya gustado. Y nos vemos hasta el próximo. Igual, si os gustan este tipo de videos, también déjanlo saber. Porque pues para atraer más. Porque a mí me gusta. La verdad me gusta. Me traba. Nos vemos en el próximo video. Y nada. Como dije, me repito de nuevo. Dejad en los comentarios si os gustan este tipo de videos. Y si no, pues... Pues igual déjenlo. Digan, es una mierda. Es una mierda. Decirlo. Y nada. Lo del micrófono lo sé. Se escucha terrible, pero... Todavía no tengo el micrófono de sola para mal. Sorry. Y bueno, hasta la próxima. Adiós. ¿Qué? ¿Creerían que iban a tapar la cámara? Pues no. Bueno, sí.